son los zapaseos por ejemplo y ahí en este caso se construyó un distribuidor vial en San Francisco del Rincón en zona de acceso que les permitió a las familias poder transitar no lo podían hacer porque bueno, finalmente para trasladarse de San Francisco a León se atravesaba el tren y tenían que tardarse media hora o más de media hora para poder cruzar hoy era necesidad porque existe este distribuidor vial que le permite a las familias poder cruzar en forma segura rápida, ya es un tema muy importante bueno, insisto, la parte de libramientos como el caso de libramientos del sur de San Luis de la Paz que es un libramiento que ya está en operación el libramiento en San José de Turbide el caso de libramiento en Viegrán y en coordinación con el municipio de Morelón podemos también poner el libramiento de Morelos en León que ya se inició la rehabilitación desde el año pasado y que hoy es un proyecto que también está vigente para seguir mejorando la infraestructura de los puentes y los puentes